Cover Nights vuelve a sus orígenes con Lorenzo y Juan Magán como protagonistas. Cover Nights llega a su Ecuador con cambio de día de emisión. Este jueves llega la séptima gala de un programa que contará con la apertura de Juan Magán y Ruth Lorenzo, que fusionarán estilos compartiendo escenario y demostrando su versatilidad. A continuación, 11 nuevos concursantes tratarán de dar su mejor versión para intentar quedarse en una de las cabinas. Jiji, José Luis Jaén, Jotak Bello, Edgar Bao, Audrey, Jesús Martí, Virginia García Alves y Jesús Nillán intentarán quedarse una semana más cantando temas nuevos. Canciones como Háblame del mar marinero de Isabel Pantoja, Las doce pies de Anamena, Nígale de David Bisbal, Believe de Chero Sumeone y Griega Olobet de Luis Capaldi serán interpretadas por los concursantes con el toque particular de cada uno de ellos. La banda, con su música en directo, volverá a acompañar el talento de los participantes. Una noche más, Abraham Mateo mostrará todo lo que sucede en los ensayos y Ana Guerra cuidará de los nuevos candidatos en backstage. Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán, junto al público Covernight, tendrán la última palabra antes de saber qué artistas terminarán el séptimo programa ocupando las deseadas cabinas.